hola chicas y chicos hoy os traigo un cambiador un cambiador de bebé que puede ser para el paseo para el viaje para lo que sea es no es de los clásicos como tengo es clásico y no es clásico vamos porque tengo otro más clásico que ya otro día os lo os haré también el tutorial es hoy que tiene aquí pues como veis lo hemos abierto que tiene dos bolsillos dos bolsillos uno para meter las toallitas desechables y otro para meter los pañales que no tengo pañales para hacer la demostración pero para que lo sepáis uno para meterlos los pañales y el tubito de crema y otro para los las toallitas desechables que no me salía se doblan y seguro y eso si todo queda recogidito lo metéis en el capazo o en el bolso o en el cochecito en el carrito y lo lleváis todo para un viaje o para un paseo soy Toñi y esto es Barrios Atelier los materiales que necesitamos para este cambiador de paseo de viaje para viajes está muy bien porque lo llevas todo ahí la tela exterior, una tela bonita que mida 38 por 60, 38 de ancho por 60 de largo, como este cambiador lo vamos a colchar pues de guata también lo mismo 38 por 60 centímetros, lo estoy diciendo un centímetro, 38 centímetros por 60 centímetros, eso del exterior de guata, dos trozos para los bolsillos de 18 por 55, 18 por 55 para los bolsillos y felpa impermeabilizada, impermeable vamos, es felpa por un ladito que es de algodón, felpa y por el otro lado es impermeable, se puede hacer con la felpa normal, con la de algodón de toda la vida, la de toalla, entonces no iría acolchado, entonces no iría acolchado porque ya lo mullidito de la felpa es suficiente, lo vamos a acolchar y le vamos a poner guata porque la tela impermeable, la felpa impermeable, perdón, es muy finita, entonces para que no ven, esto es lo que necesitamos de esto, 10, 1,85 centímetros de 10, tengo aquí estos dos porque depende de cómo ya luego salga pues le pongo un color u otro, del estrecito de 2 centímetros, 1,85, los hilos necesarios para coser, el material, el marcador, las tijeras, el metro, agujas e hilo, el dedar y como le vamos, lo vamos a acolchar el pegamento en spray para echar un poquito a la guata para que se pegue a la tela y los snap, aquí lo tengo también para poner, depende del color que le ponga el bies, le pondré los snap, que no tenéis snap, pues simplemente se le pone aquí un elastiquito como hicimos, no, no lo hemos hecho todavía, un elastiquito con un botón, o como hicimos en el costurero enrollable, que aquí os dejo la pestañita, se le pone bies y aquí le ponemos también dos trocitos de bies cosido y se ata, uno aquí y otro aquí y lo atamos, luego os pongo también una, os pondré aquí una pestañita con un cambiador clásico que lo tengo así, cogido con dos trocitos de bies pues bueno, manos a la obra lo primero que vamos a hacer es echarle el spray, este de pegamento, el spray, a la guata primero una parte a la tela no, a la guata y luego la otra y se queda pegadita, con todo y con eso ahora le damos un planchazo para que se pegue mucho mejor y así queda esto, perfecto vamos una vez que lo hayamos planchado que no lo voy a hacer ahora, pero lo voy a explicar y así, cogemos la regla y la ponemos vamos, cogemos el vértice pues de 45 grados más o menos lo voy a pintar, pero ahora con la plancha se me va a ir, pero para que lo veáis si es que pinta el bolígrafo este que se da hacemos una raya y luego a dos pulgadas y media vamos haciendo las rayas para acolcharlo, lo vamos a acolchar con un pespunte haciendo una cuadrícula no hay que calentarse mucho la cabeza con un pespunte o un sisach y grito vamos haciendo así no voy a dibujar más porque si no se me va a ir con la plancha vamos haciendo las rectas y luego a la contra para salir luego a la contra para que haga la cuadrícula bueno pues ya lo hemos planchado y ya he dibujado toda la cuadrícula para poderlo acolchar ahora con un pespunte en el dos y medio o en el tres lo acolcharemos ya sabéis del centro hacia afuera y del centro hacia afuera lo acolcharemos lo pasaremos a máquina a la vez que vamos a la máquina pues hacemos los dobladillos de los bolsillos doblamos un centímetro y otro centímetro y le pasamos un pespunte al filito aquí en los dos extremos a uno y al otro cuando lo tenga cosido a máquina os lo enseño voy a la máquina bueno pues ya lo hemos hecho todo a máquina lo hemos acolchado se nota poco el pespunte porque lo he puesto en blanco porque no quería ponerle ningún otro color para que no se comiera el dibujo si le pongo amarillo o naranja o por aquí el pespunte hubiera salido se hubiera comido a lo mejor el dibujo pues lo he puesto como en el fondo blanco ¿vale? ahora ¿qué hacemos ahora? poner la felpa impermeable la que tiene como una especie de hule por debajo por eso lo hemos acolchado y deciros que antes nos he dicho la medida de la felpa esta mide 35 por 60 creo donde tengo la suretilla aquí 35 por 60 si lo otro era más ancho porque a la hora de acolchar se encoge ¿qué hacemos ahora? lo ponemos encima y lo sujetamos al filito con unos alfileres para recortarlo justito 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 como está la felpa ajá todo así a pesar de que tiene ese impermeable se pincha muy bien además no se queda ni agujerito ni nada pero un contenido con eso lo pongo bien al filo para que no se quede por si acaso pero no se queda ninguna marca porque por arriba es felpita bueno así lo hacemos todo y le pasamos un hilván a todo alrededor al filito un hilván un hilván y le pasamos y le pasamos Pues mirad, ya lo he irvanado todo y lo he recortado al filo de la felpa, al filito de la felpa, todo recortadito, mirad que bien queda, no le salen bolsas ni nada. Bueno, una vez que tenemos ya esto preparado, los bolsillos, yo ya tengo uno preparado, hacemos la prueba y cabe perfectamente la bolsita de toallitas desechables. Bueno, pues como este tenemos que hacer el otro. ¿Cómo lo hacemos? Pues ya tenemos los dos ladrillitos hechos y ¿qué hacemos? Miramos el sentido del dibujo para que queden los animalitos, porque aunque parezca que están para arriba, para abajo y para todos los lados, te fijas en el ratoncito y lo ponemos de pie. Por eso le he puesto yo aquí una señalita. Entonces, por el revés, doblamos una parte y la otra. La parte más ancha, vamos a decirlo así, tiene que pedir 19 centímetros como este. Entonces, medimos, este mide 20 centímetros, mejor que no corre, medimos 19 centímetros, ajá, ajá, y ponemos un alfilerito. Y aquí lo mismo, medimos para que sea exacto, volvemos a medir 19. Y ponemos otro alfilerito. Y ahora, el que va abajo, que es en el derecho va debajo, pero en el revés va arriba, vamos a quitarle ya la señal, tiene que medir 8. Y lo ponemos, un poquito menos, aquí. Medimos, 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 ahí, 8. Y lo montamos encima, ¿lo veis? Vamos a medir aquí para que esté igualito, 8. ¿Qué hacemos ahora? Pues ahora le pasamos un pespunte a un centímetro. A cada lado, un pespunte a cada lado, a un centímetro de distancia, desde la orilla, a donde vamos a ir, un centímetro a cada lado. Lo recortamos un poquito, o lo dejamos, si está derechito la costura, dejamos la misma costura, y si no, pues recortamos un poquito. Y le echamos un zigzag, porque, aunque quede por dentro, para que se deshilache, ¿lo veis? Para que no se nos deshilache y se nos deshaga. Entonces, un pespunte a un centímetro, y un zigzag, y le damos la vuelta. Voy a la máquina, y os digo lo que tenemos que seguir haciendo. Ya tenemos los bolsillos montados, los dos. Probámosla. Estupendamente, porque si la queréis poner, el paquetito es más grandecito, más gordito. Y aquí caen uno o dos pañales, depende de la edad del bebé, incluso caen dos y tres. Bueno, pues ahora, ¿qué hacemos? Le damos la vuelta al cambiador, y hallamos el centro. Si no lo hallamos, doblando, justito, justito. ¿Qué hacemos? Pues aquí en el centro, le ponemos un alfilerito. Ahí. Y en esta parte, otro alfilerito. Bueno, se podía haber hecho también por la parte de la felpa, pero... Aquí está, centro buscado. Ahí estamos. Ajá, ajá. ¿Qué hacemos con los bolsillos? Buscarle al centro también. Aquí está. El centro, al uno. Y al otro. Lo estamos doblando por la mitad, por la parte que se abre. No por aquí, sino por aquí. Por la parte que se abre. Y le hallamos el centro. ¿Qué hacemos ahora? Pues poner centro con centro. La parte abierta, mirando a la felpa. Mirad, ¿por qué? Por esto. Vamos a ponerle los alfileritos. Y así, os lo muestro. Porque cuando abramos el cambiador, hacemos así. Y ya está. Ahí está, metidito. Porque si lo ponemos al contrario, con la parte abierta hacia abajo, ¿qué pasa? Que según donde pongamos el cambiador, se nos cae. Pues entonces, este ya está ahí. Y buscamos centro con centro. Y ponemos el otro bolsillo. Ahora cogemos. Y ¿qué hacemos? Le pasamos un pespunte de sujeción al filito a cada bolsillo. Para que esté más seguro. ¿Vale? Un pespuntito de sujeción aquí al filito. Y es hora también de colocarle la etiqueta. Si usáis etiqueta, quedan los trabajos muy profesionales. Le ponemos ahí la etiquetita. Y le pasamos un pespuntito, como os he dicho, de sujeción a cada lado. Una vez que esté puesto esto, le ponemos a todo el contorno el bies. Que ahora decidiré el color que le pongo. Si el oscuro o el claro. Voy a pasar esto a máquina y empiezo con el bies. Pues ya está con el pespunte cosido con el pespunte de sujeción los bolsillos. Los dos. Luego quedará esto así. Y así. Para contraparas poner que el ratoncito yo siempre me fijo en el ratoncito para que esté así. Bueno. Pues ahora vamos a poner voy a comenzar por aquí que no está la etiqueta. Bueno. Lo voy a poner así para que lo veáis. Bien. Ya sabéis. Hay que poner el bies lo pongo en ángulo de 45 grados para el remate y ponemos el predoblado este que está aquí nos va a servir de guía. Ponemos filito con filito. A mí me cuesta ahora un poquito de trabajo porque para que lo veáis y ahora por aquí es por donde vamos a pasar el irván bueno ya me habéis visto poner muchas veces bies y tenemos un que os dejamos aquí también la pestañita para que vayáis a ver la que no sepáis como se pone un bies en semicírculo pues aquí os dejamos la la pestañita y vamos poniendo porque por el predoblado cogemos los alfileritos o lo irvanamos y por ahí vamos a pasar el pespunte a todo el contorno si pues manos a la obra voy a hacerlo y cuando ya lo tenga hecho os lo enseño bueno pues trabajo terminadito ya he cogido el bies así y así tiene que quedar ah mira que cosas más cookie ahora solamente nos falta poner los snacks que habréis visto que he cogido el amarillito más oscuro porque era el que resaltaba no os he dicho antes como hacer las curvitas pero yo creo que lo tenéis más que sabido creo pues con cualquier círculo o semicírculo circunferencia os puede valer un vaso una taza un plato o simplemente los rulitos si tenéis los carretitos de estos rollitos o como se llame esto para hacer el círculo con eso es suficiente un plato o un vaso cualquier cosa bueno pues ahora más que nos queda poner los snacks tenemos que tener presente de que el ratoncito tiene que ir para abajo a la hora de montar no podemos montarlo así porque queda el ratoncito hacia arriba según como lo pongáis si yo lo pongo así me queda de red pues entonces ajá ya lo hemos medido y ajá ahí he puesto una señalita más o menos vamos a ver que queda igual sí mira igualito entonces le tenemos que poner los dos snaps aquí ya sabéis como hemos hecho otras veces los snaps voy a doblarlo y hago los dos agujeros a la vez le ponemos unas pinzitas para que no se nos mueva y aquí más o menos sí aquí vamos a poner como están los dos a la vez que no me vaya a equivocar voy a echarle otro ojito vaya que me equivoque no bien a ver vamos a probar ahí está bien más o menos ahí hacemos los dos a la vez ajá le presionamos un poco lo dejo ahí ajá y sacamos aquí bien y aquí lo hacemos ahora meter el pinchito ya creo que me habéis visto ya más que alguna que otra vez poner el pinchito lo metemos así y cogemos esta parte el macho apretamos un poco y con el artilugio que el artilugio es unas tenazas prensoras que yo le llamo el artilugio puesto pongo los otros cuatro y os lo enseño bueno trabajo terminadito ahora sí que sí con sus snacks y todo así vais de viaje o de paseo lleváis a vuestro bebé y entráis a cualquier baño público tanto de estaciones de metro de tren de avión de lo que sea o en algún restaurante y tenéis vuestro cambiador con los pañales en un lado y las toallitas en otro y aquí el bebé está mullidito para que no de con lo duro de los mostradores que hay y no tiene que tocar el mostrador está en vuestro cambiador deciros que esto también se puede hacer con plástico hay personas que le ponen encima un plástico yo no soy partidaria de poner un plástico para poner al bebé encima pero eso ya a gusto de cada uno pues ya está espero y deseo que os haya gustado si es así os invito a que me deis un like os animo a coser conmigo que esto es muy facilito para hacer las que estáis impresando en costura queda muy bonito si no es para vosotras para regalar y si no estáis suscrito a mi canal os animo y os invito a que os suscribáis pues si se puede hacer se hace muchísimas gracias por aguantarme como siempre os digo muchísimas gracias y hasta la próxima chicas y chicos deditos hacia arriba a to 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 Gracias por ver el video.